Australia no se escapa de las estafas, acá se pierden millones de dólares cada año por culpa de estas prácticas fraudulentas tan solo en el año 2023 se reportaron más de 2.700 millones de dólares perdidos por estafa y más de 600.000 denuncias por culpa de estas prácticas en este video te voy a contar cuáles son las estafas más comunes que abundan aquí en Australia que por cierto siempre hemos escuchado que es un país muy seguro, que no pasa nada pero si pasa mucho y aquí están todos los delitos también así que quédate conmigo porque te voy a mostrar las más comunes y también te voy a dar algunos tips para que puedas protegerte tú mismo de ellas no siendo más, empezamos con el video aquí vas a encontrar estafas de todo tipo, desde que vas a rentar una habitación, desde que consigues un trabajo también te pueden estafar hasta cuando vas a presentar la declaración de impuestos acá en Australia así que si me pongo a hablarles de todas ellas señores no vamos a terminar el video el día de hoy entonces yo escogí las más comunes para explicarles y la primera con la que quiero empezar es con la relacionada a las rentas cuando estás buscando habitación y esto pasa mucho en las personas que están recién llegadas, que no conocen o que no tienen la oportunidad de mirar la propiedad antes de consignar el dinero entonces pongamos un ejemplo, estás recién llegado, buscas por Facebook, alguien te responde, te mandan las fotos, te mandan la dirección como la práctica acá es común de que consignes el bono y el tiempo que te vas a quedar por ejemplo si te vas a quedar una semana debes consignar el bono, el depósito por una semana y pagas la primera semana que te vas a quedar mientras te acomodas y miras si te quedas ahí o buscas otra parte entonces listo, te mandan la foto, te gusta, tú dices que sí, te mandan la cuenta para que tú consignes pues no conoces a nadie, pues que otra alternativa tienes entonces vienes consignas, te diriges a la dirección que te dijeron llegas allá y te das cuenta que la casa no está ardiendo que está full y que no es de la persona ni siquiera que te mandó esas fotos entonces que haces tú inmediatamente, llegas y revisas el celular pero ya cuando quieres ver y hablar otra vez con la persona pues ya vas a estar bloqueado, ya no te vas a poder comunicar con él y pues esa es una de las estafas comunes que pasa con las personas que recién llegan y no saben por eso siempre se recomienda buscar con anticipación si tienen a alguien conocido mucho mejor o si no buscar por páginas oficiales o en lo posible si en la habitación o en el lugar donde se vayan a quedar lo pueden ver antes, pues mucho mejor que ya tenga un poco más de seguridad al momento de transferir el dinero otra de las modalidades que se presenta en este tipo de estafas en las de renta es que por ejemplo personas subarriendan el apartamento entonces por ejemplo una pareja se va de vacaciones y arrienda el apartamento por un mes la nueva persona obviamente te va te transfiere el bono y te transfiere el mes que va a estar listo, la persona se muda tú te vas de viaje pero a esa persona que está ahí cuando le queden 15 días más o menos sin tu autorización va a publicar el apartamento como si fuera de él y lo va a poner por un mes va a decir en la publicación que lo alquila por un mes viendo que a él solamente le quedan 15 días ya saben por dónde va la cosa entonces la nueva persona que no sabe que llega entonces viene, paga un mes de bono y de habitación que ahí listo llega el día que le toque llegar a la habitación la otra persona se va haciendo creer de que él es el dueño y que se va de vacaciones y tú llegas y te gozas una semana por ejemplo y a la semana llega el dueño 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 entonces llega y encuentra una persona totalmente diferente o sea, va a decir no, pero esta no fue la persona que yo le adquirí el apartamento ya yo tengo que estar aquí o sea, la persona que está ahí tiene que salir ¿qué pasó? pues ese tipo de estafa también se presentan acá los subarriendos entonces si, la persona nueva pues desafortunadamente pues va a perder el dinero porque si, o sea le subarriendaron un apartamento por un tiempo que no que no estaba disponible un apartamento que que el dueño ya estaba próximo a llegar y otra de estas prácticas comunes en la renta es que por ejemplo ves una habitación ves un apartamento muy bueno muy bonito a muy buen precio tú consultas a la persona te va a decir si, que el apartamento está disponible que lo puedes ocupar en cualquier momento y esto es un poco más profesional que la primera porque en la primera pues solamente dicen por Facebook te mandan la cuenta tú consigna y listo mucho más fácil pero esta es un poco más profesional entonces te dicen bueno, listo te necesitas estar en un apartamento te mando estas son las fotos esta es la dirección te voy a mandar un enlace en el cual te va a redigir a la página de Airbnb o en las páginas oficiales acá que se puede rentar habitación pongamos por Airbnb te la manda tú dices ah bueno Airbnb puede ser seguro y la muchacha te dice no, a mí no me tienes que consignar plata tú lo tienes que hacer por medio de la página ahí puedes ver toda la información y tú ahí te confías como que bueno la página vienes la revisa ves que está todo igual tiene el logo tiene la anfitriona tiene algunos comentarios buenos tiene la seguridad en el navegador HTTPS el protocolo candadito todo o sea, todo bien pero al momento que tú haces el pago y todo eso te das cuenta que también es una práctica fraudulenta pero te das cuenta ya es cuando llegas a la dirección a la casa porque por ahí no hay manera pero entonces ¿cómo puedes prevenir esto? tienes que estar muy alerta de pronto si te mandan por una página web si en caso tal llega a pasar eso que te manden un link y que revises la página web lo primero que tienes que hacer es de pronto cliquear el logo de la página Airbnb a ver si te redirige a la página principal ese puede ser una pequeña y fácil opción que tienes para prevenir o si no métete directamente a la página que te están mandando y busca esa persona que por seguro no la vas a encontrar entonces esas son las tres más comunes que yo conozco sobre la renta ahora voy con las estafas relacionadas al trabajo en esta también se ve muy a menudo señores que tú contactas a alguien por Facebook o por si por Facebook más que todo es que pasa esto porque por las páginas oficiales de búsqueda de trabajo pues es más difícil encontrarlo y pues casi no pasa esto pero por Facebook es lo más usual entonces tú buscas por Facebook ves el anuncio por Facebook te contactas con la persona y te dicen si listo acá está el trabajo disponible de mesero o de lavaplatos o bueno cualquiera que sea el trabajo y tú pues en esa en esa desesperación de encontrar tu primer trabajo tú dices sí listo voy a todo voy para esa entonces tú llegas allá al restaurante un ejemplo pongamos está en un restaurante y ellos te van a poner a hacer de todo o sea te van a poner a hacer de todo en tres o cuatro horas entonces te toca lavar los platos te toca tener a los clientes o sea te van a poner algo que no vas a ser capaz de hacer para que tú les trabajes como gratis entonces al pasar un tiempo tres, cuatro horas ellos te van a decir como que bueno no mira no nos gustó tu rendimiento o vimos que no tienes tanta experiencia entonces pues dejas hasta aquí nosotros te avisamos si te necesitamos otra vez pero eso no te lo van a pagar porque acá legalmente hay unos entrenamientos se llama trial que es como para demostrarles si tienes las habilidades para el trabajo entonces de eso es que se pegan ellos como que realmente tú sepas hacer el trabajo pero te van a poner a hacer mil cosas para que tú no seas capaz de hacerlas y obviamente pues les trabajes gratis ese tiempo y así puede pasar con una, dos, tres, cuatro cinco personas en el mismo día porque igual van a diferentes horas y así pero es algo que puede pasar la otra práctica común en los trabajos es que te ponen a trabajar como entrenamiento uno, dos, tres días cuatro días incluso hasta una semana y ya después te quieren decir como que no no sirve para el trabajo deja hasta aquí y pues ya son muchas horas ya eso sí es ilegal incluso se puede reportar en Fair Work que es la entidad que maneja ese tipo de problemas acá relacionados al trabajo pero imagínense uno una semana trabajando y después diciéndoles que no les van a pagar también ha pasado mucho he conocido a personas que les ha pasado y entonces pues hay que estar muy atento de donde se va a desempeñar esos trabajos si hablamos de nacionalidad no sabía especificarles no son australianos no son asiáticos o sea puede ser cualquiera entonces también para que lo tengan en cuenta pues traten de buscar empresas reconocidas o buscar siempre reducir ese riesgo de que pase eso otra de las etapas más comunes es esa donde te clonan y te roban la información de tu perfil de Facebook si esa ya la han escuchado me imagino pero también pasa mucho acá en Australia y entonces te clonan el perfil de Facebook te roban la información se comunican con tus familiares con tus amigos diciéndoles que vas a llegar de sorpresa que necesitas un dinero que te los envíen y pues obviamente están hablando desde tu perfil y es muy fácil que tu familia o tus amigos caigan en este tipo de fraude o incluso por Whatsapp después que tengan tu información dicen le dicen a tu familia que cambiaste de número que estás hablando con ellos ponen una foto tuya y pues la cuestión es que es muy creíble y de donde sacan todos estos datos lo que pasa es que acá la cuestión de los hackers eso es triplicado es mucho más fuerte que en Colombia en otras partes de Latinoamérica o en otras partes del mundo porque recientemente este año los hackers tumbaron la red de una de las telefonías más grandes de aquí y ahí se infiltraron miles de datos y dejaron incomunicados a todos los usuarios por varias horas entonces de ahí pueden sacar mucha información y por eso es que se presenta en este tipo de casos ahora la estafa relacionada con los impuestos o en esta temporada que estamos ahora mismo señores que ya toca presentar declaración de renta porque el año fiscal acá se termina el 30 de junio entonces para esta fecha siempre están también los hackers mandando mensajes mandando correos a las personas diciéndoles que deben una cantidad de dinero con respecto a la declaración de renta y te mandan mensajes con tu nombre y todo a veces es muy creíble con enlaces y todo a veces te llaman ya conociendo tus datos se ganan tu confianza y mucha gente también cae en esto diariamente otro tipo de estafas son las estafas relacionadas con los bancos esas que cuando te mandan enlaces mensajes por medio de correo electrónico o por medio de tu celular diciendo que tienen un préstamo disponible para ti o de que si necesitas algún dinero puedes consultar con ellos que te metas al enlace que deposites tu información y el dinero será transferido a tu cuenta pero si tú haces eso le estás dando la información a ellos para que ingresen a tu cuenta y te roben el dinero entonces eso es una de las cosas también que pasa mucho acá y también sucede con llamadas llamadas del banco haciéndose pasar por trabajadores del banco ofreciéndote esto ofreciéndote lo otro para que tú caigas y des más información de ti tratando de sacarte información y llega el momento que caes simplemente caes porque te envuelven de una manera que sí que es muy fácil a veces que uno caiga pero también si no entiende el idioma entonces es mejor no tratar de colgar o no contestar esas llamadas porque a veces hay personas que no entienden contestan y solamente no sé por no decir no o por no colgar o solamente dicen sí, sí, sí y no saben qué es lo que está haciendo la otra persona o qué es lo que está averiguando entonces hay que estar muy atento a eso también otra modalidad que se me estaba olvidando con respecto al trabajo es esa donde estás buscando trabajo también te mandan la información te dicen cuánto te van te van a pagar todo completito ahí y después te empiezan a pedir tus datos personales que bueno a veces las empresas también vienen y te mandan formularios para que tú tienes tus datos todas las empresas puedes informar las empresas grandes te mandan una cantidad de papeles que tú tienes que poner ahí mejor dicho la tarjeta y todo pero esos trabajos más informales por Facebook o por otro tipo de páginas te quieren hacer lo mismo y ahí también te roban mucha información entonces hay que tener mucho cuidado de la fuente donde están consiguiendo los trabajos que más que todas estas prácticas se ven mucho por Facebook o redes sociales todas estas son prácticas muy comunes que pasan acá en este país y uno no sabe cuándo está recién llegado por eso estoy haciendo este video para que ustedes informen y van aprendiendo más del lugar donde van a emigrar porque siempre es bueno aprender de ese país donde tú vas a emigrar y conocer las cosas desconocidas que hay en cada lugar así como cuando sabes que me interesa que en este lugar hay personas que viven debajo de la tierra sí señores debajo de la tierra aquí les dejo el link para que vayan a ver el siguiente video porque es algo impresionante si te gustó este video ya sabes dale like suscríbete y para enterarte de lo bueno y lo malo que está pasando en Australia nos vemos en un próximo video ¡Gracias!